Este es el verdadero Remi. Ponte la baba que yo ermo la fiesta, piensas que estoy en olla. Yo tengo un millón en la muñeca, de nuevo en la calle. Uno se desconecta, si no baila con esto por lo menos va a ser mueca. Dale banda, si no quiere bailar con esta vaina, te va a desacatar. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo tras de esa cata. Fuman, hookah, beben piles, rombo y se quitan los fuentes sin para liarna. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo tras de esa cata. Fuman, hookah, beben piles, rombo y se quitan los fuentes sin para liarna. Llégala, llégale que me saque el palé. Ponte los victorias si crees con la ley. Tu marido ya tiene que bajarle. Los cuartos que se busca son TBT. Échale gasolina como Daddy Yankee. Ella se pone la faldita blanca si lo panty. Amiga del nene se llama la Chandy. Voy pa' boca chica y no soy Zaki Flanky. Mi ropa es un kilo, se te rompió la balanza. Haciendo dinero aquí no se descansa. Mírala como lo mueve esa paloma manza. Bajamos con trenza haciendo la tranza. Si soltamos los caquillos. Demasiado caro, no piso sencillo. El 15, los Jordan retro y el cerquillo. Los Fraile, Elisabelita y Capotillo. Dale banda, si no quieres bailar busco otra mala que te desacata. Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina te va a desacatar. Ram, pin, pam, taca, 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 pim, pam, pum, pam. Dale pam, dim, pim, pam, pum, pam, pum, pam. Tomma. Ram, pin, bam, daca, taca, 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 bim, pam, pum, pam. Dale pam, dim, pim, pam, pum, pum, pam. Ram, ping, pam, pero no suelto en un tiro. Están allanando la gente y desbaratando los clavos. Salían en las noticias, los tiggeres tan cheeveres. Es clava si va a clavar que yo no estoy en cojespalos. A mí si suelto con esto, nadie me pone cheese, Soy ciego, ciego y mudo, que veo nunca vi. A 27 le pegaron un C4 pulco tweet. El que no, el que no es la causa y lo querría antes que sí. Lo moví. Yo siempre tengo eso pa' moverlo. Ellos lo machucan, pero no saben romperlo. De boca, en pa' que te come el caramelo. Más para que Junior 15 cuando salen los calmeros. Ponte la baba que yo ermo la fiesta, piensas que estoy en olla. Y yo tengo un millón en la muñeca. De nuevo en la calle uno se desconecta. Si no baila con esto, por lo menos va a ser hueca. Rrrrrrram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pum, pam. Rrrrram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pum, pam. Dame, pim, pam, dun, pam, dumb, pam. Taca, taca, tim, pum, pam, pum, pum, pim, pam, pam. Ella es mala, se le ve la cara y anda con sus amigos tras de esa cátata. Fuman, hookah, beben piles de rombia y se quita los panty sin para alianar. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo tras de esa cátata. Fuman, hookah, beben piles de rombia y se quita los panty sin para alianar. Ella se desacató, se fue con Kim y por melo su y yo, hasta Tееf me le dio, wow. A ella le gustó el cocoró y hasta el productor la mató. Le gusta lo grande y bacano, que paren en rumba, que paren en rumba, que tengan su brillo en su cuarto y se busquen su funda, se busquen su funda. Ella una mala, ella una malona, y está loca por manga el hijo de la borrona. Ella me ve y hasta convulsiona, cuando está conmigo se pone mona. Me gustan flaquita y culona, tú con la gorrita y yo con la corona. Como tú eres un ratón, estás mandando ratona, sueltele paquete, ahora como matona. Y crispy green green. Dale banda. Si no quiere bailar busco otra mala que te desacata. Dale banda. Si no quiere bailar con esta vaina te va a desacata. Ram, pim, pam. Taka, 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 pim, pam, pam. Dale pam, pim, pim, pam, pam, dum, pam. Taka, taka, dim, pam, pam, pum, pum, pam. Ram, pim, pam, taka, 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 pim, pam, pam, pam. Pam, dale, pam, tim, tim, pam, pam, pum, pam. Taka, taka, tim, pam, pam, pum, pum, tim, pam, pam, pam. Llamen a los bombes.